833 archivos de carácter fascista. O sea, ¿cuántos memes de Hitler tiene que tener este señor? Sabéis que cuando el año pasado hubo este ataque a la sede de Podemos en Cartagena, se habló, de hecho Vox apuntó directamente a que había sido algo así como un autoatentado de Podemos para llamar la atención. Esto fue muy sonado y, de hecho, en muchos medios de comunicación se apuntó en este sentido. Pues ahora han encontrado que el teléfono de Francisco S.M. confirma su participación en los ataques a la sede de la formación política en Cartagena y en otro ataque a un local de Izquierda Unida y el Partido Comunista en San Andrés del Rabanedo, León. Estos son algunos de los objetos que se encontraron. Como veis, no tiene pinta de que sea un afiliado a Podemos que haya decidido atacar su propia sede para llamar la atención. O sea, solo le falta tener un póster gigante de Hitler en la habitación. Quiero decir, creo que no hace falta hilar muy fino para darse cuenta de que este señor evidentemente era nazi. Cuenta Pedro Águeda en el diario .es, que el análisis arroja 833 archivos de carácter fascista. O sea, ¿cuántos memes de Hitler tiene que tener este señor para considerarse que tiene 833 archivos de carácter fascista? Eso es muy fuerte, eso es de tener el cara al sol de despertador, ¿eh? O sea, es ya de ese nivel. Creo que es la persona que en un concurso de fascistas quedaría muy arriba. Y también contra las minorías. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Si no va ligado en ningún momento. Según un informe de la policía incorporado a la causa judicial. Se trata de imágenes, simbología, música, ropa y otras que ver con la animadversión u hostilidad hacia colectivos minoritarios, así como de oposición ideológica. El atestado confirma, a través del análisis del teléfono móvil, todos los indicios contra Francisco, apodado el Niño Hacha. Joder, Niño Hacha, ¿eh? Pues un apodo que da bastante miedo. Por el grupúsculo nazi al que pertenece que ha venido desvelando el diario .es. Entre ellos, los que sitúan, como hemos dicho, en el atentado a otras dos sedes. Las policías utilizan las fotografías del móvil para comparar la letra de las pintadas en uno y en otro ataque y concluir que están realizadas por la misma persona. Seguro que tenían faltas de ortografía las dos pintadas. Comunistas terroristas, pinto en la sede de Izquierda Unida. Mira, por lo menos rima, ¿eh? Comunistas terroristas en la sede de Izquierda Unida y no al terrorismo de Estado en la de Podemos. Entre otros mensajes de odio. El Niño Hacha, estáis diciendo por ahí. Me gusta más El Niño Hacha, la verdad. Y sigue. La investigación policial del ataque a la sede de Podemos en Cartagena ha permitido descubrir los vínculos de sus dos presuntos autores con los de grupos que controlan la ultraderecha extraparlamentaria en la región de Murcia. Vaya. Tal y como reveló el diario .es. La Brigada Provincial de Información sitúa a Francisco y a Javier como miembros de Ultras Murcia 1908, la peña de seguidores radicales del equipo de la capital murciana que actúa como catalizador de la actividad neonazi en la región. Asimismo, los investigadores también han encontrado vínculos de los dos imputados con Lo Nuestro, una organización de corte fascista y xenófobo que actúa en la zona de Levante y cuyos miembros han protagonizado diversos incidentes contra las minorías. En 2017, una treintena de miembros de Lo Nuestro irrumpieron en el desfile del Orgullo Gay, porque ellos White Pride sí, pero Gay Pride no les gusta eso, en Murcia y agredieron con palos a sus participantes. La jueza del caso atribuye indiciariamente a Francisco, ser el autor material de las pintadas y el lanzamiento del artefacto. La jueza dedujo testimonio porque han aparecido también indicios de su participación en los altercados de Murcia y protagonizados por la otra derecha en oposición al toque de queda. Wow, vaya, esta gente es que no se pierde una juerga, oye. Y seguro que si indagas un poquito más, también hay negacionismo por ahí. Dice, niño hacha es inofensivo hasta que el cable le toca. Ojo, esto es como cuando dicen que hay razas de perros que se vuelven locos porque les crece demasiado el cerebro y da con las paredes del cráneo, pues esto hacen igual con los nazis.